¡Alba! 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 Todo el mundo tiene que aportar su granito de arena al equipo. Hoy nos toca a mi Aridana, otro día lo toco a Josa, otro día a Álvaro Arroyo. Es lo que viene diciendo, que el equipo está trabajando bien, se ve cada partido y semana a semana. Han tirado dos veces, dos veces que no hemos estado concentrados al cien por cien, lo han metido, pero por el partido yo creo que lo hemos dominado del minuto cero al minuto noventa y tanto. Y bueno, visto el resultado, pues sí, pues es una trayectoria, te puede guiar, pero según quien ha visto el partido yo creo que hemos sido muy superiores y así ha sido. De lo que sea alargar los puntos de los que vienen detrás es bueno, el IBA viene pisando fuerte por detrás y nosotros tenemos que ganar sí o sí, pero es lo que vengo diciendo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en ganar todos los partidos, en seguir ganando así hasta el final. A pesar de todo lo que hemos pasado hoy, hemos sacado tres puntos, que es lo importante, ya te digo que es una victoria que refuerza nuestra gana, nuestra ilusión y nuestro entusiasmo. Nada, me dieron la enhorabuena y eso, pero yo creo que lo importante es que el equipo hoy ha conseguido los tres puntos, porque yo, como yo y como todos hemos luchado hasta el final y lo que digo que nos lo merecían. Pasa cuando ya estás viendo que los minutos pasan, que te vas más arriba y ya vas un poco la cabeza loca para arriba, hemos estado un poco desafortunados en la vigilancia, en el marcaje y han tenido esa ocasión y yo creo que esto no ha venido bien. Si lo marcan nos pega el plomillazo, pero si no han marcado, no hemos venido arriba, hemos espabilado un poquito más todavía si cabe y gracias a Dios hasta el último aliento va a servir para marcar. No hay nadie posible. Cada vez habíamos tenido bastantes ocasiones y yo creo que alguna tendría que entrar y al final entraron dos. No sé qué tienen conmigo, que me hacen unas paradas que me quedo loco, pero muy contento. Y lógicamente en el vestuario ahora estamos entre cansados, contentos y lógicamente el equipo con esta victoria trabaja, tiene que disfrutarlo, se lo merece, toca disfrutarlo hoy, mañana tenemos descanso, disfrutarlo también y después el martes ya toca preparar el siguiente partido porque todavía nos quedan bastantes partidos que seguir trabajando, tenemos que seguir ganando partidos, este equipo tiene que ganar el máximo de partidos posible y así estamos. Estamos bastante bien los dos, yo creo que hacemos una buena dupla y yo creo que se está demostrando. Yo creo que los dos estamos muy contentos, estamos aportando muchas cosas al equipo y debemos irnos con la casa bien arriba. Son los partidos que se gana con el corazón, con el sentimiento y la ilusión de cada jugador y yo creo que ya hemos sacado más que nada la calidad del corazón y hemos ganado a base de eso, de caer ahí a por la victoria a pesar de haber encajado los tres primeros minutos, después el segundo gol que ha sido un golazo que es imposible que salga otra vez, la verdad. Y se ha complicado, pero bueno, a veces de corazón vamos a sacar todo delante. Para nosotros ya lo llevo diciéndote un principio, los necesitamos, son un apoyo importante para nosotros, hay momentos que ellos van a ser los que van a empujar, van a ayudarnos y es necesario que estén ahí apoyándonos entre los más posibles, mejor, también de un ambiente buenísimo, nosotros pues en el vestuario lo decimos que los necesitamos, que nos ayuden y que se lo agradecemos y que esperemos los partidos que queden en casa y la gente que al final fuera de casa, que también he leído que pueden desplazarse a partidos, pues que nos apoye y que nos ayude, que entre todos pues será todo más fácil y más bonito. Bueno, respecto hoy da la gracia a los aficionados que se han quedado hasta el final creyendo como nosotros, ¿no? A los que se han ido pues se han perdido este gran día, ¿no? Y un mensaje pues es que sigan creyendo en nosotros, que hasta el último, como hoy, hasta el último minuto, hasta el último aliento, vamos a darlo todo por estos colores, por este escudo y así será.